Su presencia siente en el aire Y ese espíritu inunda mi ser Y su mano acaricia mi mente Desde el dioro está aquí Dios está aquí Aleluya Siento como el aire respiro Siento como la mañana se le va Tan cierto cuando yo te amo Puedes oír Dios está aquí Aleluya Siento como el aire respiro Siento como la mañana se le va Tan cierto cuando yo le amo Puedes oír Su presencia Su presencia siente en el aire Y ese espíritu inunda mi ser Y su mano acaricia mi mente Desde el dioro está aquí Dios está aquí Aleluya Siento como el aire respiro Siento como la mañana se le va Tan cierto cuando yo le amo Puedes oír Dios está aquí Aleluya Siento como el aire respiro Su presencia Siento como la mañana se le va Siento como la mañana se le va Tan cierto cuando yo le amo Puedes oír Puedes oír Gracias por ver el video.